En 2018, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplirá 70 años. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la Declaración con sus 30 artículos marcó un hito en la historia de los derechos humanos. Por primera vez se establecieron los derechos fundamentales de todas las personas con el fin de garantizar su protección universal. 70 años después, la Declaración se mantiene vigente y tan necesaria como el primer día. Se trata del documento más traducido del mundo, del cual existen actualmente versiones en 500 idiomas. En este sitio internet, user podrá grabarse leyendo uno o varios artículos de la Declaración en cualquiera de los idiomas disponibles. Nuestro objetivo es recopilar grabaciones en video del máximo número posible de artículos en tantos idiomas como se pueda y crear una plataforma educativa interactiva. Gracias por su participación.